Con motivo del festejo del 486 aniversario de Ciudad Valles, se llevó a cabo un concierto a cargo de la banda sinfónica municipal, el cual fue sumamente concurrido. Dicho evento organizado por el Departamento de Cultura a cargo de Patricia Lobatón Palacios, se realizó a las afueras de la parroquia Santiago de los Valles, el día 24 de julio a las 8 de la noche, y fue complementado por una kermés, donde se ofrecieron antojitos mexicanos y huastecos y también el tradicional juego de lotería. Además de la banda sinfónica, amenizaron previamente la actividad varios tríos de huapangueros, y a la par salieron desde la catedral grupos de músicos acompañados con una comitiva de personas, que hicieron una caravana desde ese punto hasta la parroquia, a donde arribaron justo al término del concierto y se adentraron al templo para entonar las mañanitas y otras canciones a Santiago Apóstol. Con información de Jessica Yáñez, El Mañana Multimedios.